Música 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 Núúúúúúúúúúúuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú No sé ni qué es lo que te pasó Ya es tan raro que no te distingo Yo pago por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un bingo Cambiaste un Rolex por un Casio Baja, acelera, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Cuántas por dónde me ven Aquí me siento en rehen Porque todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértelo a ella que venga también Quiero, no me, en persona igual Tu no, no te, no es como llena Tu no, no me, en persona buena Y una nueva como ya no está Por tipo como tú Por tipo como un filho como tú Aquí te quedo en la Por eso estoy Con una igualita que tú C'estis Chau! Chau! ¡Suscríbete!